Ella es uno de los rostros más hermosos de la televisión ecuatoriana. Por muchos años nos informó las noticias por las noches. Guayaquileña de nacimiento, quiteña de corazón. Mi one to one de hoy es con María Mercedes Castro. Encantada de estar aquí en este maravilloso espacio, Jenny. Quiero que nos cuentes cómo empieza, cómo se anima, Meche Castro, por la televisión. ¿Ya sabías desde pequeña que este iba a ser tu mundo? En realidad no. Cuando me vinculé a la televisión era muy, pero muy jovencita y todo fue de casualidad. A veces escuchamos eso que descubren a los talentos y fue más o menos así. Yo salía del cine con una amiga, tenía 16 años y justamente me topé en el cine con un productor conocido en Guayaquil, apellido Claire. Y me vio, no nos conocíamos y me dijo, tome mi tarjeta, quiero hacerte un casting. Entonces le dije, bueno. Entonces le comenté a mi mamá y mi mamá me dijo, ya, yo te acompaño. ¿Estabas en el colegio todavía? Totalmente. Entonces, claro, le tuve que pedir permiso a mi mamá. Mi mamá me acompañó a este casting porque uno tiene que ir acompañado a estas cosas, ¿no? Entonces fui, hice una prueba, que ya ni me acuerdo qué era, pero me imagino que hubiese sido decir mi nombre, mi edad, qué me gusta y eso, algo muy simple. Y después de como unos dos meses me llamaron para hacer un casting en Teleamazonas. Y fui y el casting me mandó esta agencia y fue para hacer un casting para noticias. Y entonces hice el casting sin ninguna expectativa, cero experiencia, nada. Yo me dejaba dirigir y, a sorpresa, me llamaron para un noticiero en Teleamazonas. Pero cuando yo les dije que era menor de edad y que estaba en el colegio todavía, pues no era el perfil adecuado para un noticiero, sin duda alguna. Y quedo en stand-by, pero posteriormente y muy rápido me llamaron para un programa musical que sí estaba dentro de mi onda porque yo era una chica de colegio. Y así empecé a trabajar en la televisión y empecé a trabajar precisamente en Teleamazonas. Entre Amazonas. Casa, que más tarde me daría la oportunidad de estar en pantalla en Quito, en Guayaquil y también donde empecé a trabajar en noticias, pero algunos años después. Después. Mi querida Meche, ¿cómo fue tu infancia? Primero cuéntame cuántos hermanos son. Háblame de tu mamá. Bueno, soy yo y mi hermano, mi hermano y yo. Y viví en Guayaquil. Yo vine acá a la ciudad de Quito ya casada, ya grande. Pero toda mi infancia y mi vida se desarrolló en Guayaquil. Por eso mi gusto por estar bronceada, por los colores vivos que resaltan el bronceado. Y me gusta mucho la playa, soy una mujer de playa, vivía mis vacaciones precisamente en la playa, mis abuelos tenían una casa al pie del mar y las vacaciones antes eran mucho más largas, de tres meses. Claro, ¿te acuerdas que eran tres meses que los esperabas con toda? No sé cómo las mamás soportaban tres meses, porque yo con dos meses ahora, yo no sé dónde ponerlos a mis hijos. A dónde mandarlos. Sí, pero la vida era diferente, era mucho más pausada, no había tanta tecnología. Nosotros como chicos estábamos acostumbrados a entretenernos por nosotros solos, a buscar alternativas afuera, en el exterior, a jugar mucho más. Y eso marca la diferencia con cómo son ahora, ¿no? Todo tiene que ser mucho más rápido. Si no hay elementos tecnológicos alrededor, no tienen la creatividad para poderse divertir. Es como que estamos atados de manos hoy por hoy, ¿no? Estamos atados de manos, exactamente. Tengo un hermano que es bastante menor que yo, entonces jugué como al papel muchas veces de mamá, porque no era, como se dice, pata conmigo. Tengo un primo hermano mío que es contemporáneo y que vivía muy cerca mío, entonces él tuvo el papel como de hermano, exactamente. Entonces tenemos en eso una relación sugeneris. Él es íntimo de mi hermano y es íntimo mío, y él está en la mitad de los dos. Nos llevamos muy bien, pero así funcionamos más o menos. Es decir, tengo dos hermanos. ¿Tu mamá? Mi mamá vive en Guayaquil, como toda mi familia, mi hermano, mi cuñado, mi padrastro, mis sobrinitos, todos están allá mis tíos. No tengo familia directa, sino la familia que yo he creado acá en Quito. Y por suerte está bien, es fanática mía, siempre está pendiente de todas las cosas. De todo lo que haces. De todo lo que hago. Es mi crítica número uno y crítica constructiva, por supuesto, pero me dice las cosas como son. No me gustó ese pelo, no me gustó ese vestido, no me gustó lo que dijiste. Hablaste muy rápido, porque tiendo a hablar muy rápido. Bueno, eso es normal de las costeñas, pero a veces no nos entienden. Claro, 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 pero ya cuando uno está trabajando, tiene que pausarse mucho más y modular la voz y la dicción y todo. Entonces, a veces cuando soy muy espontánea, me dejo contagiar por esa naturalidad. Y mi mamá me dice, no, por ahí no va. Frena un poco, habla más despacio. Oye, ¿y tu papi? Mi papi falleció. ¿Qué recuerdos tiene de tu papi? Yo muchos años no viví con mi papá, porque mis papás se divorciaron, pero él era un hombre muy creativo, un profesional muy creativo, arquitecto, músico, pintor. Trabajaba con manualidades, con madera, con todo. Entonces, yo creo que esa parte de él se ha marcado en mí, sobre todo en mis hijos también. También tienen ese espíritu de... Sí, sí, totalmente. La vena artística, como se dice, está presente. ¿Cómo llegas a tu familia o cómo unes a esta familia que has construido acá en Quito? Mi familia se compone de mi esposo y mis tres hijos, que copan totalmente mi vida, aparte de mi trabajo. Tres es una tribu, como digo yo. Más el esposo ya son cuatro. Claro, sí, sí, porque no son tres, son cuatro hijos. Sí, sí, sí. Terminé. Sí, lo dije mal, tengo cuatro hijos. Que no me mate. Pero bueno, tengo un hijo de 18, una hija de 15 y un hijo de 7 años. Entonces, son diferentes momentos de la vida que se encuentran ellos, intereses. Pudiste ver hace un momento que apareció por ahí, el de 18. Él está todavía, bueno, recién se graduó del colegio y está en etapa de empezar sus estudios universitarios. Mi hija está en el colegio y el otro está en la primaria. Entonces, esta familia construida y que uno trabaja todos los días por esto, demanda atención realmente, ¿no? Porque te digo, el chiquito, las clases de fútbol, la otra está en clases de hip hop. El otro ya tiene su enamorada, sale con los amigos. Ya tienen salidas, fiestas. Salidas, estamos en búsqueda de a dónde Dios mediante pueda ir a estudiar. Quiere salir del país para tener un poco de experiencia, de poder tener un intercambio cultural. ¿Alguno de ellos se ha interesado por la televisión o por este tema en el mundo en el que tú has venido trabajando? Bueno, mi hija está en primero de bachillerato, en cuarto curso, como lo conocemos también. Y ella está interesada en estudiar periodismo, pero con una especialización en deportes. ¡Ah, hermoso! Le gustan mucho los deportes. Sí, sí, sí. Ella se vea en un ESPN, Direct TV o algo así, reportando en algún evento deportivo muy grande. Veamos, todavía tiene 15 años, le quedan unos dos años más donde puede determinar de perfilarse cuáles son sus gustos y sus aptitudes. Hablando de gustos, Meche, ¿cuáles eran o cuáles siguen siendo esos gustos, por ejemplo, por la música? Bueno, yo creo que la música de los 80 y los 90 tiene un capítulo a par. Yo creo que sí se merece reconocerla y para mí sigue siendo el referente de la música. Cuando se compara con otros géneros que suenan hoy en día, pues para mí quedan muy cortos. ¿No te gusta el reggaetón, entonces? El reggaetón puro como tal no me gusta. Prefiero irme hacia un tema de fusión, una onda un poco más urbana. Creo que existen grandes propuestas. Las fusiones, pues son hoy lo que funciona. Me gustan, me gusta, por ejemplo, en la onda urbana un Fonseca y porque hace mezclas de fusión con vallenato, folclore y le mete algunas cosas. Pero regresando a tu pregunta, bueno, hay que destacar un Guns N' Roses, Pink Floyd. O sea que te gusta el rock. Me encanta el rock, me encanta el rock. No voy a un hard rock o una onda metálica muy, muy fuerte. Pero sí, sí me gusta. Me gusta mucho el rock y me identifico con esa música. Con esa música crecí, con esas bandas de los chicos de pelo largo, con un Def Leppard. Claro que me identifico. Esa es la música con la que en ciertos momentos me inspiro para muchas cosas. ¿Cuándo entraste a RTS? Porque tú eres quien nos daba las noticias en la noche, al final del día, cuando ya todos estábamos en casa, tú estabas trabajando. Sí, ayer justamente sintonicé RTS de noche un momento en la última parte y veo a mi antigua compañera Ana Alji Bermeo que estaba despidiendo el noticiero. Cuando veo la hora eran las 11 de la noche. Yo estaba en pijama con frío con mi hija también revisando unas cosas y digo, wow, yo daba noticias a esa hora antes. Impresionante cómo uno se puede acostumbrar a todo, ¿no? Yo necesitaba salir de noche todos los días. Eso de vestirme y salir era como una distracción para mí en ese momento. Era cuando manejaba el canal en el momento de relax también. Pero ahora con tantas ocupaciones, no sé si me dé la energía para poder trabajar tan tarde. Fueron muchísimos años. Fueron 14 años en RTS. Luego cuando hubo el cambio de frecuencias y de marcas también yo pasé a trabajar a Televisentro, que forma parte del mismo grupo, en el informativo del Comercio TV. Fueron dos años y medio ahí, pero ya era en otro horario porque ese se planteaba a las 7 de la noche. Entonces en RTS fueron años intensos de mucho sacrificio por el horario. Y por la familia. Por la familia, 14 años, yo tenía también hijos más pequeños. Entonces los dejaba, claro, los dejaba dormidos y todo. Exacto, justo eso te iba a decir. Ya quedaban dormidos y tú salías a trabajar. Sí, sí, sí. A veces yo tenía que salir tipo 8 y media, cuarto, pero a las 9. Y los que iban creciendo un poco más todavía estaban despiertos, todavía estaban terminando sus actividades. Sí, la televisión, como tú sabes, es muy linda, es muy gratificante. Te la llevas en el corazón, es un vicio, como muchas veces dicen, una vez que te entra el bichito no puedes salir. No puedes dejarlo. No puedes dejarla, pero demanda muchísimo en tu vida profesional y en tu vida personal también. ¿Costó mucho salir de la televisión? No, no, no costó. Fueron 16 años muy intensos. Y yo creo que hay momentos en la vida que uno tiene que tomarse pausas, hay que replantearse, hay que hacer otras cosas, probar otras cosas, retarse. La radio es otra de tus pasiones. Es otra dinámica totalmente diferente donde yo puedo conversar, reírme, conocer, preguntar. Quizás ser un poco más suelta porque obviamente un noticiero demanda unos términos en los que hay que estar como muy formal. Muy formal. Muy formal, exacto, un esquema. La radio es como más libre. Claro, la radio te permite mostrarte, ser, conectarte. Y eso es lo que me encanta de la radio. Y ahora estás en nueva casa. Ahora estoy en nueva casa. Parecería que estoy justamente en búsqueda de estos nuevos retos. Y ha sido una experiencia muy linda porque para todo este proyecto, para poder plantear la estructura, el tema, los invitados, he podido conectarme con la gente que he trabajado durante muchísimos años. Que siempre han estado allí. Que siempre han estado ahí, que me han apoyado mucho en este proyecto y que me han dicho, ya era hora. O sea, ahora estás sola. O sea, eres tú la reina del show. ¿Hora y media? ¿Dos horas? Son dos horas. Dos horas. El programa se llama Meche Castro en la única 94.5. Y sí, es un reto porque efectivamente yo soy la directora del espacio, de los contenidos, de las notas que salen y de la dinámica al aire, ¿no? Porque yo no soy todóloga, ni puedo hablar las dos horas de cualquier cosa, ni puedo sentarme tampoco en el esquema que tiene el programa a yo sola hablar, que sea un monólogo. Entonces yo cuento con invitados especiales, con artistas, con profesionales, mis panelistas que me acompañan y son los co-locutores y las co-estrellas del espacio. Pero a cada uno tengo que prestarle atención y darle el espacio que se merece, ¿no? Para que puedan brillar y para que el trabajo del equipo sea el que lleve adelante el programa. El horario en el que estás es de 3 a 5 de la tarde y para quienes no están acá en la ciudad de Quito y no pueden sintonizar 94.5 pueden hacerlo a través de www.launica945.com Meche Castro, también te vemos muy activa en el deporte, en la nutrición. Todos estos temas son importantes y te has dado tiempo ahora para poder preocuparte por ti también. Ese equilibrio que se necesita para poder hacer muchas actividades o para sentirte realizada también tiene que ver mucho en cómo tú te cuidas por dentro y cómo te sientes y te muestras por fuera. Entonces en eso está la nutrición, está la parte del deporte, está un trabajo espiritual, un trabajo de equilibrio. Entonces todo eso funciona. Yo me siento muy bien y puedo afrontar todos los retos y las actividades que me pongo en marcha. Estudio un coaching de salud, estoy estudiando un coaching hormonal que tiene que ver mucho para trabajar con nosotras las mujeres para que no nos digan que estamos locas por las hormonas. Todo lo contrario. Ellas están ahí pero tienen unas funciones muy importantes. También estoy siguiendo una certificación importante de un coaching profesional y educativo. Pero aparte de eso también sé que la política te está buscando. La política es este nuevo reto y este nuevo reto aparece en mi vida y lo tomo con muchísima responsabilidad porque creo que después de tantos años de servir a través de la pantalla, a través de los micrófonos y que lo sigo haciendo en mi espacio radial, creo que puedo aportar para que tengamos una mejor ciudad. Mi candidatura es una concejalía, estoy segunda en una lista y lo que quiero es contribuir a la ciudad. Todos nos quejamos y decimos no, la ciudad no está bien, la ciudad no está así, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Pero ¿qué puedes hacer para que mejore? Entonces una persona que puede estar al servicio público desde una función puede recoger todas estas inquietudes, temas que no están resueltos y ayudarlos porque una función de la concejalía es justamente legislar y además fiscalizar de que se lleven adelante los proyectos y todas las propuestas que ya estaban aceptadas. Entonces de esa forma creo que vamos a poder contribuir a la gente, al cariño de Quito y a todo lo que me han dado durante todos estos años. Me dicen, una mona en la concejalía de Quito, sí, tengo más de 20 años viviendo en esta ciudad, he vivido en varios puntos y la conozco, siento y vivo todos los días las necesidades de la ciudad. ¿Te sientes una quiteña? Sí, claro, por supuesto, más de 20 años viviendo acá, tengo tres hijos y yo siempre digo, Guayaquil me vio nacer, pero Quito me vio crecer. Espero que este año 2019 sea mucho mejor que el 2018, no solo para mí, para ti, sino para todos tus seguidores, las personas que están detrás de esta pantalla y bueno, les seguiré contando. Así es, bueno, Meche, muchísimas gracias y nada, pues, adelante con esa compañía. Claro que sí, gracias Jenny. One to One llega gracias al auspicio de... Y atención guayaquileños, ya tenemos a Odonto Center en Guayaquil. Y recuerda, sonreír es parte de ti. Un saludo, ya tenemos a Odonto Center en Guayaquil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!